Ay, en Sevilla madre una chiquilla que me camela Tiene la cara alegre, el pelo como la pena Ay, en Sevilla madre una chiquilla que es mi herido Por ella pierdo el sueño, me enamoran como un río Era que me cabrí cuando la vi por primera vez Ella sonrió cuando a los ojos yo la miré Cuando llegó Bayo en el rocío me la encontré Y yo a Rey diciendo me persigue usted, me persigue usted Me persigue usted, me persigue usted Ay, en Sevilla madre una chiquilla que me camela Tiene la cara alegre, el pelo como la pena Ay, en Sevilla madre una chiquilla que es mi herido Por ella pierdo el sueño, me enamoran como un río Desde el último encuentro de mi memoria no se borraba Pero mira que suerte volví a encontrar la encriada Y desde aquel momento con la orillita del río Agarrao de la mano, amor eterno prometido Amor eterno prometido Amor eterno prometido Amor eterno prometido Ay, en Sevilla madre una chiquilla que me camela Tiene la cara alegre, el pelo como la pena Ay, en Sevilla madre una chiquilla que es mi herido Por ella pierdo el sueño, me enamoran como un río Ay, en Sevilla madre una chiquilla que me camela Tiene la cara alegre, el pelo como la pena Ay, en Sevilla madre una chiquilla que es mi herido Por ella pierdo el sueño, me enamoran como un río